Tenemos un baile bien tranquilito para que se vean bien bonitos en esa gran ocasión para toda la gente que nos acompaña en esa noche. Vamos a poner disco nuevo, disco nuevo, toda la bandera de la música mexicana que traemos el día de hoy, que mejor todos mis carnales de aquí, de aquí de Toluquita, La Bella. Sí, el Grupo Valeroso, un tema que nos han regalado con 12 cursos que estamos promocionando para cerrar el 2019 en esa noche. ¡Vamos a ver el tema de la noticia! ¡Vamos a bailar, señores! Es un tema que nos han regalado el Grupo Valeroso, toda la bandera de Toluquita, La Bella, que nos acompaña en esa noche. Damas y caballeros, donde queremos que la gente se divierte y pase una noche especial. ¡Dime, dime! ¿Dónde estás? ¡Vamos a bailar a ojos rasgados! ¡Vamos a bailar! ¡Grupo Valeroso, esa noche nos dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar a la música de Toluca! ¡Viene! ¡Grupo Valeroso! ¡Chale! ¡Escúchala, eh! ¡Hoy un estreno! ¡Mañana México! ¡Vamos al día de la música! ¡Qué bonito tema, eh! ¡Para la banda que se rifa! ¡Escuchas! ¡Papachito! ¡Escuchas! Todos mis canales de la RPP Yo me acuerdí Para la Rosa, linda Ya nos acompaña Tus ojos, tus ojos rasgados Qué bonito tema, eh Escúchalo, noche de estreno Toda la gente bailarina que nos acompaña esa noche Siempre en los primeros lugares Llegando más populares Chicos, revelación, locos MX Para mi canal de Mietroquillo Ayer, para el chamaco 312, Zapanchito Del Meduca Puebla Ya presentes hoy Dale Disco nuevo ¿Qué sabor, eh? Locos mis canales Que mañana lo supa Palables Pedrón Siempre con el gran copo Ya nos acompaña El gran combo De Hugo Casas Paranzuá La noche serena Así se llama, eh Ojos rasgados Grupo valeroso Todos mis canales de Toluca Ya nos acompaña Yo me acuerdo Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí ¡Vamos a bailar! Todos mis canales Que son un encanto Noche de estreno Noche de estreno Te voy yo aquí ¡Vamos a bailar! En mente guardados muy bien ¿Cómo voy a olvidar Si yo Así se llama, eh Así se llama, eh Por ti Viene el sabor, eh Ya, bonita, ya, bonita, eh ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dale! Cariño, cariño, que siento Que al ver tu mirada Tú me traes mucho más Así se llama, eh Qué lindos tus ojos tan lindos Tus ojos tan lindos Todos mis chamacos de la 13 Ya presentes hoy Todos tus ojos rasgados Que son un encanto Los voy yo aquí En mente guardados muy bien Cómo voy a olvidarlos Y yo canto por ti Así nos dicen Vienes Salen Ya estoy Vamos a bailar Cariño, cariño, el que siento Y al ver Todos mis canciones de sonido para hoy Tú me traes Ya nos acompañas Qué lindos tus ojos Todos mis canciones de sonido, príncipe Tus ojos rasgados Ya presentes hoy No sé de olvidar Tus ojos, tus ojos rasgados Que son un encanto Los llevo yo aquí Así se llama En mente guardados muy bien Cómo voy a olvidarlos Si yo canto por ti El gran combo De Hugo Casas Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo